Música Teluro Producciones, transmitiendo la cabalgata 64ta versión, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias ¿Cómo se llama su caballito? Escalofrío Escalofrío Ole, ¿y usted por qué está con escalofrío, por Dios? No me dijo, porque está comiendo mucho pasto Señor Está comiendo mucho pasto Demasiado, demasiado ¿Y cuántas? ¿Ya tiene muchachitas bonitas o no? Uh, bastantes ¿Verdad? O sea que ese hombre es más bendito de mi Dios No, ese hombre es mejor dicho un reproductor Del carajo Sí, señora Ole, ¿es tu caballo o no? Es tu caballo Y pues hablemos, hermano ¿Y qué le da la yeguita para que se te haga caballo para que se te reproductor? ¿Y qué le damos? Le damos puro, puro sin denafil Sin denafil Eso le damos al caballo ¿Y eso para qué sirve, Ole? Para que se le empuje duro ¿Cómo se llama usted, hermano? Cristian, Cristian ¿De dónde viene? Del Criadero San Esteban, en Dos Quebradas, Risaralda Dos Quebradas Oiga, bendito sea mi Dios ¿Y traen una tractomula para esos caballitos bien ubicada a hacer lo mejor? Sí, señor, claro que sí ¿Qué traen en la tractomula? Traemos los caballos ¿Y alimento para ellos? Y alimento, claro, y agua ¿Y cuidadores? Claro ¿Y cómo se cuida un caballito de esos? Preguntémosle otra vez a ella, pues yo no sé ¿O está usted que es la ala sana? ¿Cómo se cuida un caballito de esos? Dándole comida, agua y cuidándolos bien, mucho amor Mucho amor Ya me está coqueteándole, yo que me conociste hoy ¿Y usted está soltero? No, más casado que pa' qué, mi Dios No, ahí sí no puedo decirlo porque estamos en público ¿Cómo me le va, madre? Bien, ¿y usted? ¿Cómo se llama su caballito? Katrina ¿Katrina? Tan hermosa, Jai, Guadito sea mi Dios Bueno, ¿y cuántos años tiene Katrina? Seis ¿Y ya tiene hijitos? No, no ¿Está solterita? ¡Olé! ¿Y por qué dejaron soltera a esta muchacha? No, porque es muy malgeniada Ay, no se deja montar, pues Aguena para tirar pata Uy, bendito sea mi Dios Pero mira que ese cabello, ese cabello, ¿cómo se llama esto? La crin, ¿cierto? Sí Tan hermosa la crin Gracias ¿Y cuántos años tiene esta muchachita, Madita? Seis ¿Y no le han puesto novio? ¿Por qué? Porque es muy malgeniada esa mujer Así tengo un amigo que la esposa es más malgeniada que Pa'kei Pero viven más jabron Claro, claro, así también se vive bueno Claro, la U ¿Él más tienes y más? Ah, imagínese Pues dándole madera, porque imagínese Ah ¿Ella? Vámonos pa' allá Vea pues Vea Es que Pereira tiene un entorno maravilloso Estamos Allá hay paisas, hay bayunos, hay costeños Tiene toda la razón Hay mucha variedad Mucha variedad Y pues eres hermosa, Artu Ah, eso sí Por todos lados Pincha, a ver Sí, es lo que digo Y es que es muy hermosa No, no, no es meballo No hay más carácter y coqueteado pues Y este caballito ¿Es ahora una yeguita? Es un caballo ¿Un caballo cómo se llama? Presumido Presumido Tiene una crin muy hermosa Ay, muchas gracias Lo cuido bastante ¿Me hace un favor? Claro que sí ¿Me permite decirle que Dios la bendiga Y que esta cabalgata es para todos? Está lindo, claro que sí Dios lo bendiga también Y muchas gracias Oiga, no se me va a dejar hablarme Chao pues Chao pues Chao pues Chao pues Chao pues